Sexo seguro en tiempos de coronavirus. Desde el área de salud del gobierno de la nación dieron algunas recomendaciones para evitar el contagio del COVID-19 a través de la vía sexual. Es por eso que el infectólogo José Barleta dio algunas especificaciones porque confirmó que se sabe que el COVID-19 puede transmitirse a través de los besos pero todavía no hay confirmaciones de lo que pasa con la vía sexual y sigue asegurando que el aislamiento es una de las mejores herramientas para evitar el contagio pero también hizo referencia al no mantener o al no concretar encuentros sexuales con personas con las que no convivimos. Es por eso que recomendó apelar a otras cuestiones. Él recomendó por ejemplo empezar a incursionar en el sexting, en videollamadas y por qué no también en la masturbación. Por supuesto que estas recomendaciones y estos consejos van acompañados también de la cuestión sanitaria y de limpieza y de la correcta higiene. Él dijo que deben higienizarse y desinfectarse las manos después de la masturbación y por supuesto también todos los juguetes sexuales, teléfonos, teclados y pantallas después del encuentro.